Hace unos días fuimos y vimos las instalaciones de Cartesano, un nuevo taller ubicado en la calle José Amado Soler número 15 en el Ensanchez de Rayez, donde se ofrecen los servicios de mecánica ligera en tan solo 30 minutos y con garantía de 90 días hasta un año en el trabajo realizado. En el taller nos recibió Bienvenido Lora, quien nos ofreció los detalles de qué se hace en Cartesano. Cartesano es un nuevo taller para lo que es el área de desarrolladora y pintura y servicios rápidos expresos de mecánica sencilla. En este área donde nos encontramos en este momento es donde hacemos toda la parte de mecánica sencilla, lo que es freno, la parte de suspensión, amortiguadores, bushing. El objetivo de nuestro taller es que se hagan todos esos trabajos regularmente en un tiempo de media hora y en el caso extremo lo hacemos para entregar el mismo día. Entre los servicios que también se ofrecen, se destaca el drenado y lavado del motor con máquinas WINS. Entre las cosas que nos diferencian de los demás talleres que se dedican al cambio de aceite y filtro expreso, está la tecnología que nosotros utilizamos. Dentro de esa tecnología que utilizamos, tenemos las diferentes máquinas de la marca WINS, que entre las que incluimos la máquina para limpieza del sistema de inyección del vehículo, limpieza interior del motor, limpieza del sistema de hidráulico, limpieza del sistema de freno, limpieza del sistema de enfriamiento y limpieza de todo lo que es el sistema de aire acondicionado, que incluye evaporador y la frejilla del vehículo. Lo bueno de ir a un taller como Cartesano es que en un solo lugar puedes obtener todos los servicios de ajustes que necesita tu auto. Cartesano cuenta en su catálogo de proveedores con diferentes marcas como son el lubricante total, los filtros WINS y las máquinas WINS. En esta área de Cartesano trabajamos todo lo que tiene que ver con desabolladura y pintura. En Cartesano contamos con la cabina de pintura de la marca Nova Berta, que es la última que ha salido al mercado. De igual forma contamos con una zona de preparación de la misma marca. Cartesano también cuenta con la máquina Chief Easy Liner, que es usada para trabajar en lo que es la estructura del chasis y de la carrocería. Esta máquina, complementada con los accesorios, nos permite corregir cualquier malformación, cualquier golpe que pueda existir en el chasis de su vehículo. Cambiar el líquido hidráulico, la bola esférica interior, rectificar los tambores de tus frenos, rehabilitar la pintura de tu carro y mucho más, lo puedes conseguir en Cartesano. Cambiar el líquido hidráulico, la bola esférica interior, rectificar los tambores de tu carro y mucho más, lo puedes conseguir en el chasis de su vehículo.